¡Hola amigos! ¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo por fin la guía del DK Profano, PVE, que muchos me la habéis pedido pero por unas cosas o por otras no he podido hacerlo. Os recuerdo que en Facebook normalmente actualizo todo lo que hago y nada, pasaos por allí de vez en cuando. Ahora simplemente estoy mostrándoos el equipo recién transfigurado que acabo de hacerme, que la verdad es que me ha gustado mucho y básicamente es para fardar un poquito del equipo. Bueno, voy a dejar esta tontería que vosotros habéis venido a ver la guía. Antes que nada os tengo que decir que en la descripción se va a quedar bastante tocha porque voy a poner las gemas, los glifos, encantamientos, profesiones, talentos... Voy a ponerlo todo en la descripción. Así que lo siento mucho, se va a quedar un poco grande pero bueno, es lo que hay. Empezaré por explicaros las estadísticas básicas que índice de golpe... Os va a extrañar tanto índice de golpe pero ahora os explico por qué. Entre 240 y 260 está perfecto. ¿Por qué? Por el hechizo Pestilencia. Esto es un hechizo prácticamente y necesitamos más capeo. Los magos y brujos necesitan más capeo en PvE por esto porque los hechizos es más fácil fallarlos. Si nosotros vamos a ICC con 180, por ejemplo, por decir algo, vamos a fallar la Pestilencia y si la fallamos, qué lío que se nos arma. Las enfermedades no se nos renuevan, entonces tenemos que volver a darle a la Pestilencia. Si la fallamos dos veces seguidas, ahí sí que ya podemos dejar de pegar porque no vamos a hacer casi daño prácticamente. Tenemos que volver a empezar la rotación y todo. Bueno, para ahorrarnos todo esto que acabo de decir, 250 y nos olvidamos. En cuanto a la penetración de armadura, Golpe de Plaga es nuestro segundo golpe más fuerte. Primero está el melee y después este. Yo no pondría mucha penetración de armadura porque si cambiamos las de fuerza por penetración de armadura se va a quedar muy poco poder de ataque, las enfermedades van a bajar y no cuadra bien. Simplemente busquemos equipo que dé ya penetración de armadura. El set, por ejemplo, ya lo da. Pues si encontramos unas muñiqueras o un colgante o algo que lo dé, pues mejor de lo mejor. En cuanto al crítico, entre un 30 y un 34% está genial. Yo no tengo mucho equipo, así que no puedo ponerme mucho crítico y perder de lo otro. Así que yo con este crítico de momento me apaño, pero un 34% es mucho. Sirve muchísimo. Si yo pudiera, tendría ese. Y en cuanto a la pericia, no es muy importante. Es algo importante, pero tanto como todo lo demás, no. Yo recomiendo tener entre 8 y 12. Ahora, gemas nunca pongamos de pericia, no vale la pena. Bueno, una vez explicado todo esto, ya vamos a por la rotación. Mira, una maguita. ¡Ah! Con el matarrayes. ¡Uff! ¡Qué piña que te tengo! Bueno, la rotación sería así, parecida a la del DK profano PVP. Tengo más guías en mi canal, así que si queréis echar un vistazo por si acaso tengo la guía, pues ya os sirve de algo. Luego, empezamos con toque helado, golpe de peste, golpe sangriento, golpe de plaga, pestilencia y tiramos todas las espirales de la muerte que tengamos. Ahora, ojito con esto. ¿Veis como ahora tengo más poder de ataque? ¡Oh! Se me olvidó. Fallo mío. Pongamos el cuerno de invierno cada vez que podamos, antes de empezar y mientras que hacemos la rotación, porque nos da 10 puntos de poder rúnico. Siempre viene bien tener poder rúnico. Lo que os estaba diciendo, mi poder de ataque, por los avalorios y los encantamientos y todo, había aumentado. Pues entonces, ahí, en ese momento, tendría que haber tirado la gárgola. Haber ahorrado poder rúnico, en vez de tirar espiral de la muerte, ahorrar poder rúnico y tirar la gárgola. ¿Por qué? Porque cuanto más poder de ataque tengamos antes de tirar la gárgola, más fuerte saldrá ella y más pegará. Simplemente por esto. El macro es bastante sencillo, no se me ha ocurrido ninguno más útil, que es utilizar transfusión de sangre para meter la pestilencia. Así, metemos la primera rotación bien, como he dicho la primera vez, pero la segunda, ya podemos meter dos sangrientos y utilizamos esto y renovamos enfermedades. Y ya meteríamos las piranhas de la muerte que tuviéramos y todo. Simplemente daríamos dos golpes sangrientos en vez de uno cada minuto. No suena a muy pedazo de PS bestia, pero ya es algo, ¿no? Cada piedra hace el margen, ¿no? Eso dicen, al menos. Y creo que ya no tengo mucho más que deciros. Dejad que piense un segundo. Se me ha olvidado deciros una cosa, y es que potenciar arma de runas, esto lo utilizamos y se recuperarán todas nuestras runas. Entonces meteremos dos golpes de plaga y dos sangrientos, o renovaremos enfermedades con pestilencia. Y bueno, esto ya es todo. No hay mucho más que explicar del DK profano en PVE. A mi opinión personal, prefiero el DK escarcha, pero simplemente porque a mí me gusta más. El DK profano es muy bueno y puede servir bastante en ICCs. Y en más sitios también. Y nada gente, esto es todo. Espero que os haya gustado. Like para más, y muy pronto, muchas más guías. Nos vemos. Hasta pronto.